¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa, garrunos? Otro nuevo día aquí comenzando en la calle como siempre. Pero ahora vamos a una misión. ¡Comenzamos ahora, garrunos! Bueno, pero estamos aquí en el parking. Aquí está Lola conmigo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! Estamos esperando aquí... No sé qué estamos esperando, pero estamos aquí en un parking. Creo que estamos esperando un Uber para que nos lleve rumbo al puente y de ahí pasar caminando. A Ciudad Juárez, México. Vamos a ir caminando hacia Juárez, México, porque quiero grabar, que vean ustedes lo que está sucediendo en el puente. Y así caminamos por ahí y a ver si podemos grabar. Si no nos dice nada, para que vean cómo está la cruzada del puente. Lo hacemos por ustedes. Ahorita nomás hay que esperar. Bueno, y vamos a ir a comer y vamos a ir al cine. Claro, también nosotros, nuestros sacrificios también cuentan, ¿no? O sea, perdida como un... ¿Cómo se dice? ¿Un qué? ¿Algo de motivación? No sé. Un... Un yazar. No sé, si saben cómo se dice, escriban aquí abajo, porque nosotros no sabemos cómo se dice. Algo para motivar un... ¿Alguien se sabe? Por favor, escriban un qué. No, no era. Nosotros está perdido, ¿no? La sombra. Y este Uber... Se supone que aquí ya está yendo a la esquina. Se supone que aquí está dando vuelta. Y ya venimos aquí, ya nos trajo el Uber. Entonces va a pasar el puente, donde pasan los carros. Es donde paga uno. Nosotros venimos aquí. Necesito parar tantito, porque es normal que no grabe. Bueno, a ver si puedo grabar. ¡Suscríbete al canal! 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 Fíjense, aquí es donde empieza todo el borlote. Ahorita no hay fila arriba, nomás fila abajo. De todos los carriles lo hacen en un solo carril. Por eso se hace un montón de fila. Mira, parece que no hay tanta fila. Pero yo no sé por qué los paran allá a la mitad del puente. Los paran. Sí. Chequen, los tienen parados allá a la mitad del puente. Pero si quieren, a mí no es ahí. No sé. No sé. Ese es el muro de la tortilla. Si quieren. Si quieren, ahí los tienen parados nomás de oxys. No sé cuánto van a orar parados ahí. Pero acá ya se bajó la fila. Hasta por allá. Y esta gente, ahora ya tienen de los dos lados. Tienen policía de este lado también. No creo que nos digan nada por grabarlo. Pues, si no te ven, ¿no? No, me brinco para México de volada. No brinco, espero en México. Pues sí. Chequen. Ahí están parados. Parados. Ahí duran un buen rato. Ya no me puede decir nada porque estoy en México. Y yo soy mexicano. Yo también. Ahí están. Y no sé. No sé cuánto duran. No sé cuánto los dejan en el pasado. Y lo hacen en un carril. Los dos carriles se hacen en un carril. Pero ya abajo se bajó la fila, ¿viste? Pero entonces, ¿por qué los tienen ahí detenidos? No sé. ¿Será que se están atravesando ahí y se chocan? Porque ya ven que hay gente que se mete. Ya sé. Pero fíjense, todo esto lo hacemos. Venimos aquí en el sol por ustedes. Para que se den cuenta cómo se cruza en el puente de Zaragoza en Ciudad Juárez. Así que. Ya lo tienen ahí parado. No se mueve ni un carro. Estamos parados. Deberíamos un buen rato. No. No lo dejan pasar. Yo con un rato más. Que les dé el calorcito. Que les dé el calor del sol. ¿No? No te me arrascares. Estás bien, no te veo muy cansada. Ya. Ya. Ya les abrieron ahí el puente. Pero la verdad yo no sé con qué propósito. Toda la gente está espere y espere. Se quieren caras de gente desesperada. Que está esperando el cruzar el puente. Pero tardan bastante aquí. Son gente desesperada. Está aquí. Gente acalorizada. Como pueden ver. Chequen. Gente con mucho calor. Y luego se empiezan a enojar. Se empiezan a caldear los ánimos. Y así suele suceder. Se empiezan a caldear. Ustedes vieron el puente. Los de aquí amaron. Nos agarramos a trancazos nosotros. Y se empiezan a caldear los ánimos. Sí, la de más gente. Nosotros, ¿no? No, 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 no. Es como espectadores. Vemos. Sí, ahí tienen soldados acá abajo. Tienen soldados allá abajo. Mira. Sí, estamos en la zona. Bueno, aquí estamos atrás. Como unos. Estamos atrás de un baño. Este es el tubo de drenaje. Estamos aquí como por dioceros. Pidiendo limona para poder comer. Ojalá que consigamos pronto un deshidrato. Estamos aquí porque está un solesote. Chequen dónde estamos. ¡Ah, sí es el baño! Huele en gallo. ¡Oh, es la respiración del baño! Chequen. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Buen olor con calor o mal olor con sombra? Pues no sé. Ahí te veo al rato. Yo estoy agarrando sombra todavía. Mira. No estoy cerca del tubo y estoy agarrando sombra. Que se quede en lo... En lo apestoso. Bueno, estamos aquí esperando nuestro Uber. Primero para ir a comer porque ya me hizo hambre. Nuestra misión ya fue cumplida. Ya les enseñamos cómo está ahí la cruzada del puente. So, un like porque cumplimos la misión. Y ahora pues, otro like porque vamos a ir a comer. Ya llegamos aquí, ya nos trajo el Uber, pero ya no alcanzamos el buffet. Estoy viendo qué ordenador. Está aquí por fin. Me siento bien. ¿Qué? Y acabo de actuar. Bueno, su otra actuación. Este, vean, chequense lo que nos acaban de hacer. Para gutanear, esto lo agarras así. No. Mira ahí. Mira acá. Y lo metes con el frijol echar roto. Le pedí, le pedí que grabara esto. Siempre está pasando eso. Siempre anda pasando eso. Ese detallito que acaban de ver ustedes ahí. Siempre se anda emparrando de todo. Se anda emparrando de todo lo que comen. ¿Se fijaron ahorita que yo cometí el error de agarrar un chicharrón y meter lo que le iban a meter acá a los frijoles? Por error, pues él sí lo metió y sí se lo comió. ¿Qué pasó? ¿Se ha sentido este caldo? ¿Aquí no se ocurre? Mira. Mira, mira mi plato, mira. ¿No se ve aquí? Y esto pasa siempre. Siempre. O sea, no es nuevo. Yo por eso ya ni me altero, ni me rojo, ni nada. Me acaba de llegar un platillo que no lo he probado. Me dijo que estaba bueno. No me dijo cuánto costaba. Bueno. ¿Está bueno o no? ¿Cómo está? Es el que se le está transmitiendo el sal de ahí. Dice que está bueno. Lo vamos a creer. Está bien sabroso. Es un... ¿Eso qué? ¿Un chamorro? Un chamorro de acuerdo. Un chamorro de acuerdo. Bueno, ya estamos llenos, pero pedimos un pétano No, ya estamos más llenos que llenos Si quieren el pétano que pedí Nomás lo pedí para probarlo, está bien lleno Lo mejor de Ciudad Juárez, Toro Bronco, Real Oye, oye, pero ahí en el paso hay unos, ¿qué pasó? No, negativo, independiente ¿De veras? Sí, señor Ya les dije, yo les había dicho en un video Y ellos son los únicos en Ciudad Juárez Y allá los que dicen todos los otros, hay como tres allá No los conocemos ¿De veras? Negativos Entonces, ¿que vayan a comer allá o aquí? Les recomendamos que vengan a visitarnos Que prevéan de los ricos platillos Porque yo fui a comer a uno Yo no fui a comer a uno, la otra vez nada Fuimos a comer uno allá Tienen el mismo estilo Pero no somos mejores Pero No, estamos ríos de todo el paso no es cierto ni vayan ya ven no vayan a llamar me vengan a ser para acá vamos a conseguir trabajo ya nada de hacer ya se van a confirmado lo sabíamos y es cierto el mito y el deporte casi checa tu Oh my God, chequen este tuétano. Tuétano a las brazas o a quien sabe qué. Tuétame a los que. A las brazas, dijeron. Vamos a probar que tal está ese tuétano. Oh my God, ese es un tuétano que me voy a comer. Vamos a probarlo. Oh, es que está delgadito, nomás de poquito. Huecha, leche, leche. Siento como que esto es pura grasa. No creo. ¿Será? ¡Oh my God! ¿De veras? Suerte que no. ¿No le pusiste salsita? ¿Qué tal? Qué ilustre. Está súper bueno. Súper bueno. Pruébalo, pruébalo. Déjenme decirles. ¿No le pusiste salsita? Sí. Les dije que yo nunca me había probado esto, esto no se ha abierto. Pero está súper, súper rico. Le iba a guardar un pedazo a mi papá, pero nada. Me lo voy a comer todo. Está bueno. Mejor le voy a guardar esta a mi papá. Le voy a llevar esta a mi papá. Ahorita me lo voy a comer. ¿Quieres más? Bueno, con su permiso voy a comer. Ya salimos. Estuvo riquísimo. Ahora vamos con el Uber. ¿Raúl? Ah, sí. Vaya, vemos que prestener. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ya llegamos por nuestra troca. Ya andamos en nuestra troca. Finalmente, hasta que por fin ya nos la entregaron. Y ahora vamos... No me deja pasar. No me deja pasar. Entonces creo que vamos rumbo al cine. Son las 56. Empezaba a las 40. 56. Ah, 15 minutos. Exactamente. De 8. Pero... Vamos a ver qué tanta fila hay es viernes. ¿Fila de qué? Uff, otra vez. No, está solo. Solo. Ahora sí podemos. Vamos, querrón, nos irá ya. Ah. No, pues vamos a apurarnos porque cómo vamos tarde. Como siempre, ya está una pilota. Oh, my God. Mejor lo va a comprar online. Porque aquí no la vamos a hacer, ya venimos tarde y no. No, a lo mejor lo va a comprar online. Ya llegamos al cine y ya entramos. Ya estamos aquí adentro. Al rato nos vemos y se jengan un veo. No se va a enterar, ni siquiera te conoce. Ya salimos del cine. ¿Estás suave la película? Chequen la fila que hay para la... Para la entrada del cine otra vez. Ah, no, para la bolquería. Y acá para el banco. O sea, sí es... No sé por qué no hay tanta ITM. Ahorita no hay nada de línea. ¿Eh? Que no hay nada de línea en el puente, supuestamente. Bueno, vámonos directo. ¿Qué tal estuvo la película? Está suave. Estuvo bien. Vámonos directamente hasta el puente. Venimos aquí y cero fila. Cero fila, agarro uno. Cero fila aquí. No se vio, pero quería que... Chequen. Y aquí hasta ahora es cuando estábamos tomando en vivo. Quería grabar para que vieran. Que ahora sí estaban ahí. Este, muchos, muchos. Los que limpian vidrios, vengan cosas y todo. Ahora sí estaban aquí. Miren, sí, sí. No los dejaron. Uh, no. No sé, mientras... Está reconectado. Conectando, por eso no salió la transmisión en vivo. Pero no hay nada de fila. No hay nada de fila para ir al Paso, Texas. Milagro, milagro. No hay nada de fila. Así que vamos a tener que cortar en este punto. Ey, ya cruzamos. Chequense. Estamos aquí en Estados Unidos, ya de América. Y estamos grabando. Para los que no vieron, pues lo pueden ver aquí o allá. Y ya cruzamos. Ahora vamos. Tengo que llegar a Burger Time de pasadita. Y lo llamamos para la casa. O para Conayeli. O para... No sé, no sé por dónde vamos. Pero tengo que ir a Burger Time primero. Y lo de ahí ya seguimos. Así que vámonos a Burger Time. Oh, my God. Yo no sé por qué hay fila acá de este lado también. Oh, my God. No sé. Es que Lola... Acuérdense que dejamos el carro acá cuando estamos esperando el Uber. Y nos fuimos. Ya terminamos en la troca. Ahora hay que recoger los dos carros. O sea, no sé qué vamos a hacer. Unos momentos después. Ya por fin salimos de todo el trafiquerío que había. Todo un tráfico, un caos por todos lados. Ya voy a la casa. Voy tranquilo. Voy a descansar. Voy a peinarme. Este... Pero mañana nos vemos en otro próximo episodio. Gracias por vernos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos. Y ya saben. Gracias por sus likes. Quisiera que le dieran like a este episodio. Nos vemos mañana, agarronos. Dios les bendiga. Y adiós. Bye, bye. Hey, toda la gente que estuvo viéndonos live. Gracias por vernos live. Y pronto vamos a estar subiendo pedacitos live donde andemos. Así que estén al pendiente. Carguen su teléfono ahí cuando suene. Pónganle la campanita de notificaciones. Suscríbanse a nuestro canal. Pongan la campanita de notificaciones. Para cuando estemos live les suene. A lo mejor regalamos algo cuando estemos live. Así que nos vemos mañana. Dios les bendiga. Adiós. Bye, bye, carronos.